hola qué tal bienvenido a este vídeo en el cual vamos a ver cómo separar los temas que digitalizaste en audacity y bueno aquí ya estoy asumiendo que ya lo digitalizaste que ya le pasaste los filtros que querías pasarle ya está listo para guardar tus mp3 o tus temas web para grabar tu disco compacto no sé lo que quieras hacer entonces lo que vamos a necesitar es que ya que tienes tu archivo tu gráfico necesitamos irnos a editar tenemos la opción recortar límites y desunir en los silencios ahí dejamos que trabaje la computadora lo que está haciendo en este momento es por así decirlo está escuchando los temas y en donde encuentre silencios va a poner una separación esas separaciones posteriormente las vamos a aprovechar para etiquetar los temas entonces aquí ya están algunas vemos que aquí se le fue una aquí no tiene uno puso una separación pero eso ahorita lo arreglamos entonces vamos a acercar esto se hace con la tecla de control y la rueda del ratón para hacerle zoom hasta el principio vemos que aquí está la separación que nos puso entonces aquí seleccionamos en ese espacio en blanco y presionamos el conjunto de teclas control v ya para otras plataformas puedes investigar cuál es cuál es el juego de teclas equivalente para mac y para linux que es donde para las plataformas que hay este programa entonces aquí le ponemos el título de la canción y nos vamos al siguiente silencio este sería igual control v le ponemos el nombre ahora porque es importante etiquetarlas este va a ser el nombre que le va a poner el archivo y si guardas mp3 va a ser la etiqueta que le va a poner el título de la canción aquí llegamos a una en la que no nos puso la separación así es que le ponemos nosotros ahí el curso del ratón podemos acercarlo más para pegarlo más al inicio de la canción y igualmente es control v y le ponemos el título pero vamos a ver si es un cambio de canción o si la o si a veces las canciones tienen silencios en medio y así es un cambio de canción pues es el mismo procedimiento pones el cursor pones control v y el título obviamente debes de tener cuidado de no ponerle los caracteres reservados para el sistema operativo en el que estés trabajando en el caso de windows pues tiene varios que son como la interrogación de cierre diagonal inversa diagonal en fin igual para mac los dos puntos para linux la diagonal en fin eso ya lo revisas según tu versión versión o en donde tengas este es tu trabajando algunas canciones como esta pues empiezan primero de un canal y después empiezan en el otro también aquí no me la identifico como un cambio pues le arreglo control v y le pongo el título le pongo el título así y y y y y y Y ya está. Y bueno, ya tenemos ahí todos nuestros temas etiquetados, y lo que vamos a hacer ahora es en el menú Archivo, Editar Metadatos, y le vamos a poner todos los datos del tema, en este caso es Rod Stewart. Los datos de la pista lo vamos a dejar en blanco, el título del álbum es... Ah, no, este es el de The Best of Rod Stewart. Año, este es de 1991, si mal no recuerdo, no, es de 1989. Género es Rock. Sí, esto con las flechas para arriba y para abajo nos sale la lista y lo ponemos ya el que nos guste. Y en comentarios le puedes poner lo que quieras, una referencia a lo que tú hiciste, ¿sí? Le damos clic en Aceptar, y ahora lo que vamos a hacer es exportar en el menú Archivo, Exportar Múltiple. Ahora, ¿dónde lo vamos a guardar? Yo siempre recomiendo hacer una carpeta para todos tus proyectos, para cada uno, para todos tus proyectos y después una carpeta para cada uno de tus proyectos en Audacity. De esta forma yo ya tengo la carpeta de Rod Stewart, The Best of Rod Stewart. Aquí lo quiero con valor constante, esto ya lo había comentado en otro video, para que tenga la mejor calidad como mp3 estéreo, que me divida los archivos basado en las etiquetas. Y el nombre de los archivos, yo le voy a poner solamente el nombre de la etiqueta o la pista, para que ya vaya con el nombre. Como ya tiene el nombre del artista y el álbum en la carpeta, no necesito más detalles. Y le pongo en Exportar. Aquí vemos que nos pone ya los datos que habíamos inicializado nosotros, con el nombre de la pista y el número de la pista. Y ahorita nos va a ir preguntando de uno en uno a todos, pues como ya lo habíamos hecho, le vamos poniendo que adelante. Y lo dejamos trabajando. Qué bonito es lo bonito cuando es bonito, verdad? Para esto es la tecnología exactamente. jajaja Jajaja Gracias por ver el video. Y una vez que termina, nos presenta la lista de todos los archivos que exportó y en donde se encuentran. Bueno, y ahora nada más para revisar, vemos que están todas las canciones aquí. Están su número de pista. Y pues ya está hecho esto. Eso es todo por este video. Como siempre, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios tus dudas. Si no te gustó, igual dime qué no te gustó. Lo podemos cambiar, pero para eso estamos aquí. Muchas gracias. Ya sabes, mantengamos sonando la buena música y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.